Para aclarar al secretario, mañana yo no estoy yendo a Buenos Aires, porque él dice vamos a Buenos Aires. Él va mañana a Buenos Aires a plantearle la situación a la non-AVE para conseguir una reunión en el transcurso de esta semana. A la que va a asistir el jueves, va a asistir yo, va a asistir él, va a asistir los senadores nacionales y los diputados nacionales. O sea que va a ser fuerte la reunión. Yo mañana no voy, porque si ustedes me ven mañana aquí o paso mañana aquí, van a decir que estamos mintiendo. Y realmente, ¿saben qué? Él va recién a programar la reunión para esta semana. Yo mañana a las 8 de la mañana tendría que poner a Buenos Aires para ahí. Un puntito que capaz que se le pasó, ¿no? La gente del Prado va a quedar desalojada. Esa gente, si se le puede, da una prioridad en el complejo deportivo del Bordo. Eso es la acción social. Debería darle un lugar a ellos para que puedan pasar una noche digna como todos la pueden pasar. Por eso le decía, la situación es crítica. Acción social va a empezar a evaluar ahora para dar soluciones inmediatas a ese tema. Ahora mismo. Ahora se va a trabajar ese tema. Además, nosotros como grupo... No sé si el complejo o no el complejo, pero se le va a dar una... Nosotros como grupo vamos a elegir los delegados. Vamos a tratar de esperar la pronta respuesta de ustedes. Vamos a ver que sea la gente que está desalojada, pues ya los desalojos están frenados. Vamos a tratar de que... Ya no pueden ser desalojados. Si no se le viene toda la gente de la finca, ¿dónde le metemos? Vamos a tratar de que... Solamente los que están desalojados hasta hoy. Vamos a tratar de que la gente... Ya no, ¿no? Porque si no se le viene todo el mundo al complejo. Vamos a tratar de que la gente arme un listado conforme con toda la gente y todos los compañeros que están acá, que necesitan la vivienda. Con ese listado les vamos a dejar a ustedes para que ustedes tengan el testigo, para que nadie se agregue más después de ese... No, 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 no. Pará, pará, pará. Hay una cosa. Hay una cosa. Yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que vos hoy estás ingripado. Al no poder estar acá, ¿te saca derecho a eso? No, lo que digo es que nosotros digamos claro. Que nosotros digamos claro. ¿Saben cuál es el único derecho? El único derecho es la necesidad. Y todos tienen necesidad. Entonces nosotros no podemos tener la varita para ver el necesitómetro. Entonces, el compromiso nuestro es transparente, serio y con una conciencia. Conciencia social y responsabilidad social se va a dar prioridad siempre a la gente que lo necesite. A toda la gente. Por eso hemos hablado de una base de datos donde tiene toda la necesidad... Nosotros no vamos a hacer una apropiación. Yo le hago una pregunta, doña, y usted entiéndame. Nosotros no vamos a hacer una apropiación si no es para dar los lotes a la gente. No vamos a hacer otra cosa. Aparte ya está en la ley. Cuando esto se aprueba por ley, esta apropiación, dice con el destino a lo que se hace. Uno va a hacer una apropiación para hacer una terminal o hace una apropiación para hacer un hotel y usted le va a hacer una apropiación para dar lotes. Va a estar en la ley, va a estar en la ley y no se va a quedar nadie afuera.